La ley sobre estadísticas y censo nacionales, la 5096-59, establece penas de hasta tres meses de prisión para quien destruya o se niegue a ser registrado por el censo programado para el 10 al 23 de noviembre. Así lo advirtió el abogado Amadeo Lorenzo al revisar la ley que ordena y regula el proceso de recolección de información de población en el país, la normativa, según Amadeo Peralta. A pesar de sus 62 años de haber entrado en vigencia, también establecen sanciones administrativas que van de 10 a 100 años de multas.